¡Feliz San Silvestre! ¡Feliz San Silvestre! ¡Feliz San Silvestre! ¡Crospero año y felicidad! ¿Y qué pasa este año? Este año corre el Alcalde Almeida Este año corre el Alcalde Almeida Este año corre el Alcalde Almeida Y cuarenta mil planes más Laura Priego No es una aleta cualquiera, ella es de Alcorcón Y ella, el año pasado, entró en meta en la cuarta posición Luego se llevó el trofeo marca Que es el que premia a los mejores españoles Tú fuiste la mejor española Una media de chocolate Bueno Los reyes magos que tienen su sentido del humor Habrá que salir a por ellos Sé que las rivales no me lo van a poner fácil Pero como siempre, pues habrá que intentar conseguir ese metal este año Y aquí hay una persona Alcalde de Madrid Para más señas Que declaró Que iba a correrla Que quería ser el primer alcalde en correrla Bueno, ¿quién mejor que tú? Para darle un consejito A ver, yo creo que no necesita muchos consejos Porque lleva Según dijo, desde septiembre por lo menos La lleva preparando O sea, que yo creo que lo va a hacer bien Pero bueno, siempre está bien recordar Que guarde fuerzas para los dos últimos kilómetros Entonces tenemos muchas ganas Para realmente disfrutar El Nacional de Neid En San Silvestre Vallecana En su pura forma Porque sabemos que En San Silvestre Vallecana Solo hay una Propio Melchor, que te has quedado en la mitad Con tanto rani Bueno, hay que hacer deporte Bueno, y este sí que es Estoy muy liado con el tema de los regalos para los niños Y para los no tan niños Y bueno, pues me he dedicado a... Un ratito para traer este pequeño regalo Para el señor alcalde Bueno, pues ahora sí, ¿no? Habrá que recogerlo A ver lo que hay dentro Ahora ya sí que no hay salida Ya no hay salida A ver, enséñelo Mira, esto se ha acabado Lo que se daba Bueno, bueno Pero no es una, ¿eh? No es una, no, no A ver, ¿qué hay ahí? Esa lleva dorsal Eso quiere decir Que es de la internacional Ahora Ahora tendremos que aclarar esto Ahora tendremos que aclarar esto Sí, porque ¿eh? Ahí está Alcalde ¿Qué va a hacer? ¿Con los 40.000 populares O con Laura, Yago y compañía? ¿Y si doblo? Bueno, 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 bueno Otra posibilidad, doblo, hago la popular Y hago la internacional No, no, no La verdad es que yo no me pongo una marca Y lo digo porque Yo empecé a correr hace muy poquito Muy poquito Porque empecé a correr hace seis meses Con la carrera de la Asociación Española Contra el Cáncer Luego surgió la oportunidad De correr en la Nacional de Irlanda En San Silvestre Vallecana Y lo que tengo muy claro es que Corro, la verdad No tanto por hacer marca Como por sentirme bien Por ser los beneficios del deporte Por ponerme un poquito Más fino Congeniaron desde el primer momento Desde el año 64 Yo creo que la San Silvestre Vallecana Con Madrid Se entendió perfectamente Yo me alegro mucho De lo que has contado, Patricia Que tu padre Desde el primer momento Quiso, o sea Sabía dónde quería acabar Pero también quería que pasara Por toda la ciudad de Madrid Por los lugares más emblemáticos De la ciudad de Madrid Y lo ha conseguido Y que después Desde tantos años Tenga esta repercusión Y la ciudad siga enamorada El 31 de diciembre De correr por la tarde Esta carrera Yo creo que habla De una unión Muy consolidada Y con mucho tiempo por delante Sofía A la Galicia me dicen El coro ¿Les tenemos? ¿Sí? Pues si os parece Llamamos otra vez A los chicos y chicas Del coro De la National Weatherland En San Silvestre Vallecana Para que despidan esta presentación Así que